Llega tarde a casa con la broma del mar, llega con la rabia enroscada Entra muy despacio para no secuestrar el sueño más bonito que hay Sale de la niebla con voz de su lunar, descalza y despeinada Corre, corre hasta sus brazos como nadie lo hará, jamás, jamás, jamás Y María le dice que sí, dice su bruja que sí Y se esconde en sus brazos Y él contesta que todo irá bien, que las flores volverán a crecer Y es donde ahora lloramos De la madrugada mientras ella de pie brilla con la chispa adecuada Cara de boscada se va junto a la vez, que sus brazos ni traes Juntos y olvidados por el sueño se van contando adivinanzas Hasta que la flor se va cerrando con él Y María le dice que sí, dice su bruja que sí Y se esconde en sus brazos Y él contesta que todo irá bien, que las flores volverán a crecer Y él contesta que todo irá bien, que las flores volverán a crecer Y el invierno llegó y él se fue Y cuentan que María sin él No se miran los charcos Cada trece del mar, sólo hay diez Él contesta que yo